qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de mi gente tenemos acá un samsung a 225g la cual tiene el binario 3 y lo vamos a hacer lo que es cuenta de google como ustedes saben bueno yo he probado con un test mode y no me da la opción de permitir depuración pero lo voy a hacer en modo bootroom mi gente ya saben ustedes muchos como es modo bootroom es conectar el dispositivo apagado presionando volumen más y menos en este caso voy a ir a la pestaña de samsung yo utilizo esta herramienta siempre mi gente porque es bastante buena la verdad para frp y muchas cosas más seleccionó acá mi pestaña samsung y voy a escribir el modelo exacto a 22 5g ahí nos dice que es por autenticación y por bootroom listo que vamos a hacer acá mi gente como ya acá nos da las opciones yo voy a chequear obviamente que el dispositivo por ejemplo tenga en este caso el c control 1 listo mi gente como ustedes pueden ver acá el dispositivo nos dice que si está dando todavía el bootroom o el test point normal porque está en c control 1 entonces cuando ya por a o b pues desaparece c control 0 ya no va a dar entonces ya tienen que aplicar otro método ojo que este método solo sirve para binario 3 y que de el modo bootroom listo entonces ya estoy acá en la pestaña de samsung y voy a seleccionar a 22 5g y me voy a las opciones donde dice bronc edl y lo voy a dar en rase frp en este caso yo voy a solamente hacer lo siguiente conecto mi cable y voy a forzar el apagado como siempre lo hago de forma rápida listo voy a expresionar por unos segundos todas las teclas y cuando el dispositivo se apague solamente presiono volumen arriba y abajo listo entonces ahí nos dice que bypass autenticación file no se que es lo que pasa vamos a hacerlo de nuevo mi gente tiene que funcionar esto voy a forzar nuevamente las teclas lo doy a rase frp listo ahí va a empezar a hacerse el proceso yo creo mi gente porque este equipo si va a dar bootroom en este caso si nos va a dar bootroom porque tiene el c control no caso contrario si no nos diese esa opción listo ahí como tú puedes ver está haciendo el proceso sin ningún tipo de problema y ya nos borró la cuenta mi gente entonces ya el dispositivo pues y listo ya entonces ahí el dispositivo ya se nos ha encendido como tú puedes ver y ya estaría borrado lo que es frp solamente quedaría configurar y eso sería todo el proceso nos vemos en otro vídeo gracias